¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos y en esta ocasión nos encontramos con John Fit Astral Lágrimas así que ya mismo comenzamos con este vídeo Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnado en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras que otra persona más Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnado en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu recuerdo y mirarme al espejo con máscaras que otra persona más El tiempo me dijo detente, no puedes hacerlo por nada Tu recompensa será mucho más gigantesca de lo que esperabas Estás en el ciclo de ser imperfecto por una maldita palabra Esa palabra no tiene cabida en tu pecho, por eso te mata Wow, muy buena la voz, me encanta Todo lo que necesito, por eso no admito que busco tu acento Intento darte lo que puedo, pero estoy vacío Y si te soy sincero, la vida me cansa Quiero decirte lo que me pasa Pero me tienen acostumbrado a siempre ser dejado de lado Y lo que me gustaría decir no importara Mi libreta se queda sin ganas de nada Cuando le hago falta me salgo en momentos de máxima calma Pues cada montaña viene con su trampa Tu cuerpo dice tantas cosas Cuando mis dedos te relatan, delatan Deseo que salen cascadas Pues cada mañana te quedas callada El tiempo me dijo detente No puedes hacerlo por nada Tu recompensa será mucho más gigantesca de lo que esperabas Estás en el ciclo de ser imperfecto por esa maldita palabra Esa palabra se redacta amor, pero se pronuncia en cortadas Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más Que dejarte respirar para no contemplar tu perfume Que estaba impregnada en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar Solo puedo conservar tu recuerdo Y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más Quiero dejarte pasar, pero no puedo hacer más Que dejarte respirar para no contemplar tu perfume Que estaba impregnada en mi cuarto Quiero dejar de pensar, pero no puedo cambiar para porque ahora sí no sé quién es quién es brutal ambas voces brutales me super encanta la lluvia es el amor con cada lágrima como de moda rabón y así no quedan páginas la muerte con la luz tratará mis pupilas porque un corazón de máquina requiere pilas a su ver o lo tardo morirá en breve cuando doy tragos de vida que no bebe jugamos a caer pero aquí no salta no hay varias que me quita esta falta los manos del pincel es que hay manos sin arte lo bueno de rostrarte que puedes juntar soy la tarde que no estaba a mis tempranos no es que no me busques que no me llamo la vida es una obra que da asco regale mi gps por tu rastro quiero noches que se vista como estrellas y el único cielo lo encontré dentro de ella hoy quiero hacer decirte con mi punticoma que mi pecho está gastrónomo si no crees en mis sueños creen mi pesadilla si no ambos los abrazos a mis astillas si no te se parece a alguien a vos el rezo de rodillas es porque perdí la piedra por buscar mis vidas quiero dejarte pasar pero no puedo hacer más que dejar de respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnada en mi cuarto quiero dejar de pensar pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu retorno y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más quiero dejarte pasar pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnada en mi cuarto quiero dejar de pensar pero no puedo cambiar solo puedo conservar tu retorno y mirarme al espejo con máscaras de otra persona más quiero dejarte pasar pero no puedo hacer más que dejarte respirar para no contemplar tu perfume que estaba impregnada en mi cuarto Quiero dejar de pensar Pero no puedo cambiar Solo puedo conservar tu retorno Y mirarme al espejo con máscaras que otras personas Muy bueno, muy sentimental Me encantó el beat Me encantó las voces de ambos Increíble No tengo más nada que decir Muchas gracias por dejarme reaccionar a sus talentos Por acá les va a estar apareciendo el mail Donde me tienen que mandar su talento Ah, chicos, la rompen Sinceramente todos los que he escuchado hasta ahora Son brutales Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo Descubriendo Talentos Pero hasta entonces No dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!